Examinemos algunos equipos físicos. La parte más importante de la máquina de IRM es el electroimán principal, el cual debe ser muy fuerte para permitir la captura de imágenes de IRM. La fuerza de un campo magnético se da en Tesla o Gauss, en donde un Tesla es igual a 10,000 Gauss. Gauss fue un matemático alemán, quien midió por primera vez el campo geomagnético de la Tierra. Tesla es considerado el padre de la corriente alterna. Fue una persona peculiar, quien rechazó compartir el premio Nobel con el inventor Thomas Edison a comienzos de 1900. La mayoría de los imanes que se usan para la captura de imágenes cuentan con fuerzas de campo entre .5 y 1.5 Tesla. Con motivo de comparación, el campo magnético de la Tierra es de entre .3 y .7 G. El imán de la puerta de una heladera tiene aproximadamente 100 Gauss igual a 0.01 T. El campo magnético de los imanes de IRM debe ser muy homogéneo, ya que determina directamente la frecuencia de precesión. La homogeneidad se cita en términos como ppm, partes por millón, en un volumen definido. Para calcular esto, la diferencia entre la fuerza de campo máxima y mínima se divide por la fuerza de campo promedio y se multiplica por un millón. En la sección 12, ya se ha ilustrado cuán perjudicial puede ser aún pequeñas inhomogeneidades y, por ende, diferencias en frecuencia de precesión. La homogeneidad del campo magnético se puede mejorar realizando algunos ajustes eléctricos o mecánicos. Este proceso se denomina shimming. El campo magnético grande de un sistema de IRM requiere de instalaciones especiales para la unidad. Se extiende fuera del dispositivo de imanes y puede atraer objetos metálicos e influir en dispositivos mecánicos y eléctricos, como computadoras, monitores, marcapasos y unidades de rayos X. Por otro lado, también existen influencias externas. Todo el aire se encuentra lleno de ondas de radio. Piense en todas las estaciones que puede recibir en su radio. Para evitar la interferencia entre ondas de radio externas y las que se encuentran en la unidad de IRM, una jaula de Faraday protege todo el sistema. Además de generadores externos de RF, los objetos metálicos más grandes, especialmente cuando están en movimiento, como ser, ascensores o automóviles, merecen ser mencionados, ya que puede influir en el campo magnético. Es decir, vamos a ver si el campo magnético. Es decir, vamos a ver si el campo magnético, el campo magnético, el campo magnético, los objetos metálicos más grandes, que el campo magnético.